Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Javnia y el día de hoy vamos a reaccionar a memes de ballet. Espero que se diviertan mucho y encontré una página súper bonita, bueno más bien súper chistosa, súper interesante, para reír un rato, que se llama Ballet Memes Everywhere. Te voy a dejar aquí abajo en la descripción, ya sabes, la página para que la visites y te rías un rato. ¡Empezamos! El primero dice, traté de matar una araña con mis puntas de ballet. La araña sigue viva, pero tiene una técnica preciosa y una carita de llorar. Más o menos, más o menos, y empezamos con el pie izquierdo, creo. Pero bueno, está bonito, está bonito, digamos que está bonito. Vamos. Le echaron ganas para este meme. Vamos, el que sigue dice, pocas cosas más desesperantes que el que te brote sangre de la nariz justo antes de tener que salir escena. Hay una cara de... Nunca me ha pasado, la verdad, pero si a ti te ha pasado, cuéntamelo aquí abajo en la caja de la descripción. Creo que nunca he estado como tan enferma o así para que me haya salido sangre o que tenga mucho calor o así. Porque normalmente cuando se sale sangre de la nariz es porque tienes como mucho calor, ¿no? Bueno, no sé, escríbeme aquí abajo. ¿Qué te parece? Dice, me enseñaron sufrimiento y dolor, me enseñaron paciencia y disciplina, me enseñaron que el amor no tiene que ser solo hacia otra persona. Puedes amarte un par de zapatillas, aunque sean un objeto inanimado. Pueden convertirse en una de tus cosas más amadas. Ah, este está bonito, está muy poético. Y sí, pues sí, la verdad es que a veces amamos más nuestras cosas inanimadas y el dolor que sentimos de los pies, así que te salga una ampolla y tú tienes que estar sonriendo y estás así de repente, pero divertido, padre, bonito. A ver, dice, este está bueno, está bueno. Dice, yo después de una clase de ballet y está un hombre así comiéndose como cinco tortas y un licuado gigante así como de chocolate, después de clase de ballet te da un hambre de que así no puedes, pero yo de hecho, este, antes cuando, bueno, iba a una escuela de danza por el metro de Insurgentes, afuera de la escuela, una cuadra después había un señor que vendía jugos y aguas. Bueno, después de la clase salíamos y nos comprábamos un bote así de un litro de, ya sea o de agua de melón o realmente o algo más poderoso como un licuado, ya sabes, de plátano, así. Después de que quemaste todas esas calorías, te las vuelves a meter a la panza. Está, está bueno, está bueno. Eso está bueno. Dice, imagina un mundo donde no existiera dolor al estirar. Y está, ya sabes, esta imagen de los Simpsons donde están así todas kumbayai y el otro así meditando. Así tienes que estar cuando estás estirando así. Tu cara de... Pero tu mente clara. Eso es lo chistoso de esto. Dice, cuando eres muy perra en ballet y es un perrito así, solo se ve su patita con una zapatilla, una punta así. Y unas, ya sabes, unas manitas así de, oh sí, muy perra. Pelo, pelo. Ahora viene el de la cara de tus padres cuando les dices que quieres dedicarte al ballet. Uno así de, oh, de verdad, se siente el lado y el otro está así. Con cara de susto, con cara de, ¿qué es? ¿A qué está pensando? ¿A qué está pensando? Así. El papá podrido. Es que ahora como de podredumbre, ¿no? Está, está bueno, está bueno. Dice la maestra, ¿no? Chacé, asamblea, arabés, paso, preparo, doble piruet, gran batmón, quinta posición, y quedo 5, 6, 7 y... Todo así, ¿qué? Así como fórmulas matemáticas en la imagen, así como que... Sobre todo cuando vas a la primera clase de ballet, es como, ¿de qué están hablando? ¿En qué idioma están diciendo esto? Parece que estás aprendiendo un nuevo idioma. Y sí, pero está padre, está padre, está padre. Se dice, cuando veo las clases de ballet en otros países, es un gatito así, con cara de, oh, de amor, comiendo lechugas. Ay, este es de perfecta de pieza a cabeza. Hola, Dani Sili. Saludos, está padre. Dice, muy bonita y todo, pero eres demasiado flexible y yo quiero una novia, no una liga. Como si no quisiera antes que fuera flexible. Luego dice... Está chistoso. Está un gatito así, entre como dos colchones, así metido. Y dice, un lado, mi glúteo derecho, mi glúteo izquierdo y el gatito es leotardo metido. Está bueno. Está bueno este también. Dice, el límite está en el cerebro, puntos suspensivos, y es una viejita así en split y haciendo así, tocándose el pie. Maravilloso. Ya sabes, el límite está en tu cerebro. Coméntame. ¿Ya lograste hacer tu split? Si no, ya sabes, aquí en las tarjetas te dejo un video donde puedes mejorar tu split. Dice, en diciembre, el meme, ¿no? Así muy bonita a la niña, así toda bonita con su tutú, sus puntas, así toda celestial. Y luego, en enero, está un señor así como si fuera un, este, un duchador de zumo sobre sus puntas, así. Por eso es importante entrenar cada día. Para que no te desentrenes y vayas engordando poco a poco. Pero bueno, también es importante descansar, es cierto. Dice, ¿te acuerdas cuando te salían dos piruettes? Y sale, ya sabes, la señora grande de Titanic, así cuando al final de la película estás diciéndole que encuentra, que no encontraron su collar, así. Y dice, ahora vive solo en mi memoria. Este está bueno, dice, durante la presentación, así todos bonitos, así brazos bien bonitos, radiantes. Y dice, pero después, y todas así tiradas, cansadas y destruidas. Ya no tienen sonrisa, ¿verdad? Porque se han cansado. Dice, está bueno, dice, cuando alguien te pregunta una dirección y tú, pues vas para allá y luego a la, para allá, tienes que una cuadra a la izquierda y luego a la otra y tú vas bailando así. Está bueno este, dice, nunca sabes lo fuerte que eres hasta que bailas en tacones y está tachado y dice, zapatillas de ballet. Toda la noche, imagínate, toda la noche en zapatillas de ballet. Ahí pruebas tu bravura, tu cumbia ballet. Cuando en clase te sale muy bien un paso y el maestro te pone de ejemplo y la cara de un perrito así. Sonriendo así. Esta también está buena. Esta Bob Esponja, este, ya sabes, con, con Calamardo. Bob Esponja tiene una, como careta de florecita y unas, y una canasta de flores. Y dice, cuando hablo de ballet, así, Bob Esponja feliz y Calamardo así. Con cara de, no me, no me simpatizas. Está buena, dice, y decían que no me serviría el ballet y está, este, Pat Simpson saltando el charro así, en gran jute. Dice, cuando por usar puntas te comienzan a salir ampollas, callos y juanetes. Está Patricio con una moneda y dice, un precio razonable. Tienes que pagar un precio, así es. Quieres bailar, va a doler, pero al final vas a salir triunfando y al rato hasta cumbia en la noche. Y dice, como insultar una bailarina sin necesidad de palabras, ¿no? Y está, ya sabes, la foto así bonita de una bailarina, de unas bailarinas. Y este, bueno, así como de una publicidad, con las manos así. Así, el paseacito cerrado, el pie chueco y, oigan, sí, amigos, ¿qué les pasa? Por lo menos algo bonito, pónganles a hacer, no sé, algo sencillo, pero que se vean muy bien. Habiendo bailarinas tan bonitas, con tan linda técnica, y nos ponen así. Esa dice, el problema no es la coreo, el problema es que no me sale, ya sabes, está así, este, arjona. Dice, en el parque, gente normal, así ya sabes, platicando, unos están en la bicicleta, gente normal, ¿no? Y bailarines en los tubos, haciendo split, tomándose fotos, así, subiendo la pierna, estirando. Cuando estudiaba en la escuela de danza y luego íbamos al parque, lo único que queríamos hacer era seguir estirando, bailando ahí en los tubos, a ver quién hacía este mayor tiempo colgado en split o cosas así, medio locas. Cuéntame, ¿tú qué haces en el parque? ¿Cuándo vas? Dices, voy a hacer un split, voy a subir la pierna, cuéntame, cuéntame, cuéntame. Toda loca. Dice, igual, es como el mismo estilo de meme, de compras, gente normal, ya sabes, así una modelo, viendo así una chamarra, luego bailarines y la chica está así como en arabezca, alcanzando un zapato e intentando ponérselos. Ahí está bien, está bueno, igual. Pintarse las uñas, gente normal y así, ¿no? Sentadas y todo. Luego bailarines con la pierna hasta acá, así en escorpión, pintándose las uñas. Hacemos cosas demasiado extrañas. Ay, así como de este estilo, tenía una amiga que se estiraba y así, ¿no? En squat. Y así se quedaba, de verdad, pero completamente dormida en esta posición. La gente pasaba y la veía y decía, ¿qué le pasa? Así tirada, durmiendo. O ya sabes, típico que estás estudiando y tú estás en split al mismo tiempo, leyendo un libro. Aprovechando, aprovechando el tiempo, aprovechando el tiempo. A ver, ¿qué otro? Dice, ¿sabes que eres bailarín, bailarina? Cuando te estiras y el dolor te relaja. Cierto. Como decíamos hace rato, estás estirando, estás viendo la tele y tú estirando, apuntando los pies. Bueno, dice, amiga, llegó el que te gusta, ¿qué hago? Y está así en squat, así, con las piernas así, sobre... Tiene unas pesas encima de los pies y dice, ¿qué hago? Y dice, tú solo actúa normal. Y la cara típica. El dolor pase por dentro, pero no salga en tu cara. Dice, tú y yo casándonos así. No sé, piénsalo. Y está una chica vestida de novia, con la pierna hasta acá, hasta la cabeza. Y el chico igual así, con la pierna hasta acá. No quiero imaginar esa noche de bodas. Amigo, ¿ya? Dice, desearía que mi flexibilidad fuera tan grande como mi hambre. Está buena, dice, ¿cómo va tu rodilla? Yo, y está un árbol así lleno de cinta. Todo pegado. Este está bien. Este último, amigos, ya nos vamos. Dice, y es cierto, cuando invitas... Y es cierto, cuando invitas a función, ya sabes, así a todo el mundo lo invitas y todo el mundo te dice, sí, sí, vamos. Cuando les dice, sí, se organizan y todo, diez días antes como que van desapareciendo. ¿Quién te dijo que sí? Cinco días antes, tres personas, el día de la función, una persona así. ¿Por qué hacen eso? Nosotros entusiasmados, que nos vayan a ver, que compartan con nosotros lo maravilloso es el ballet, de estar en un escenario y así. No puedes tener un novio o novia que no vaya a tu función de danza, ¿estás de acuerdo? Por lo menos él, o tu papá, o tu mamá. Alguien, alguien de confianza que sí, que sí vaya y te dé apoyo moral, que se ponga la camiseta, que te apoye con todas sus entrañas, con todo su amor, con todo su cariño y con esto nos despedimos, amigos. Espero que te hayan gustado estos memes. Y bueno, amigos, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te hayas divertido un rato, que te rías. Coméntame aquí abajo si es cierto, si no es cierto, si te ha pasado. Y recuerda, aquí en las tarjetas te voy a dejar toda la lista que hemos hecho hasta ahora de los ejercicios de ballet en la barra, cómo se hacen, qué es lo que debes de sentir y también te dejo una lista de puntas. Así que, ya sabes, lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campana. Te dejo aquí abajo en la descripción mis redes sociales para que me sigas. Te quiero ver ahí, coméntame. Te mando un abrazo, un beso. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.